Muy buenas noches, bienvenidos. Este día festivo estamos en vivo y en directo, por supuesto, con Mentiras Frideras. Y esto es Decimos la Verdad. Comenzamos la revisión de las informaciones. Esta es la noticia número 3. Tiene que ver con una lamentable noticia porque cuatro personas fallecen tras un accidente de tránsito que se registró en Rancagua. Lamentablemente, el conductor se encontraba en estado de ebriedad al momento de los hechos. La madrugada de este martes, un fatídico accidente de tránsito dejó cuatro muertos y una persona lesionada en la Ruta 5 Sur a la altura del Bypass de Rancagua. La información preliminar entregada por el Coronel de Carabineros, Boris Morales, determinó que el conductor perdió el control del vehículo y se volcó a un costado de la carretera. Lo que, debido al fuerte impacto, generó que los ocupantes del automóvil salieran eyectados. Además, señaló que, dadas las características del impacto y de la proyección que hubo del accidente, podría presumirse que venían sin cinturón. Respecto a las víctimas, se trata de dos hombres y dos mujeres, todos adultos, mientras que la quinta persona, que sería quien venía manejando, resultó con algunas lesiones. Por cierto, fuera poco, el conductor no poseía licencia de conducir y manejaba en estado de ebriedad, por lo que fue pasado a control de detención. Seguimos avanzando y vamos a la noticia número dos. Famae vende por error 30 fusiles de francotiradores a fusiles, o sea, a civiles, y Carabineros inicia las pesquisas para recuperarlos. Ahora, esto es de larga data, les cuento la historia. La Fiscalía Oriente y el OS9 de Carabineros están realizando de manera reservada una investigación por la equivocación en la venta de 30 fusiles de francotiradores que realizó la fábrica de maestranza del ejército de Chile, Famae, a diversos ciudadanos. El presunto error se cometió en los años 1999 y hasta el año 2014. Según el informe entregado por Carabineros, del catastro de 30 personas que tendrían estas armas en su poder, 15 tienen el fusil inscrito en la región metropolitana, otras 13 en regiones, y uno se encuentra fallecido. Una de las sorpresas de la investigación tiene que ver con el perfil de los 30 dueños de estos armamentos, donde todos poseen varias armas inscritas. Uno de ellos, por ejemplo, tiene 403 armas registradas a su nombre, pero con permiso de coleccionista no vigente. Además, este hombre posee otras 30 armas inscritas como deportista, pese a que la normativa autoriza solo un máximo de 8 armas inscritas en dicha modalidad, que sacamos contra un límite en la modalidad, si nadie lo va a estar revisando ni registrando. Así, la mayoría de los dueños de fusil tienen irregularidades en la posesión de sus armas. Desde 1999, entonces, se demoraron un poco en darse cuenta. Seguimos avanzando y vamos a la noticia número 1. Un informe publicado por la ONU revela que los contagios por VIH crecieron un 7% en Latinoamérica. ¿Cuál es la situación de nuestro país? Te la cuento de inmediato. Este informe publicado por la ONU revela que la tasa de contagios por VIH en América Latina creció 7% entre 2010 y 2018, pese a que el nivel global del contagio del virus ha disminuido. El dato es preocupante, ya que se sitúa a la región entre las zonas a vigilar dentro de la lucha contra el virus. Según el último informe anual del programa conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, la cifra total de nuevos contagios anuales en Latinoamérica se sitúa en torno a los 100.000 con Brasil, como el país con más casos. Pero si hablamos de proporciones, Chile es el país que presenta el peor escenario. En los últimos 8 años, la tasa de nuevos contagios anuales aumentó en un 34%, superando a Bolivia, Brasil y Costa Rica. Según la ONU, la idea es que para el año 2020, el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado. Que el 90% de los diagnosticados reciban terapia antirretrovírica continua, y que para ese mismo año, el 90% de las personas que reciben terapia antirretrovírica tengan la supresión viral. Lamentable la situación. Ha habido declaraciones también del exministro en las últimas horas que también han generado polémica. Para hablar justamente de aquella situación, a esta hora tenemos contacto con Débora Solís. Ella es directora ejecutiva de APROFA, la Asociación Chilena de Protección de la Familia. ¿Cómo le va, Débora? Gusto saludarla. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Le quería preguntar si tiene usted, desde su experiencia, desde lo que ustedes han desarrollado, alguna idea, alguna tesis de por qué este aumento tan importante de los casos y contagios de VIH en nuestro país. Sí, claro. Lo primero es decir que, lamentablemente, esto no nos sorprende en absoluto. Esto es una tendencia que veníamos verificando las instituciones que trabajamos en derechos sexuales, derechos reproductivos aquí en Chile, hace ya un rato más o menos largo, y conectados con las agencias de Naciones Unidas, las cuales hoy día hacen noticia con este incremento, ¿no? Mira, las razones fundamentales que nosotros tenemos tienen que ver fundamentalmente con la inexistencia de una política pública sostenida en el tiempo, que dé cuenta de un trabajo de prevención con respecto al virus. Nosotros, el año pasado, como institución no gubernamental APROFA, hicimos un estudio con familias, y sobre el 80% de las familias declaraban no tener ninguna información con respecto al virus, para poder educar o prevenir este contagio con sus hijos y sus hijas. En el mismo sentido, hicimos una con docentes de enseñanza básica y de enseñanza media, y los mitos son enormes, porque hay un desconocimiento brutal sobre el virus. Entonces, el mayor porcentaje de adultos y de adultas con los cuales nosotros trabajamos en procesos de formación en este sentido, todavía siguen pensando que una posibilidad de contagio del virus es la picada de un mosquito. Y entonces, aquí no hay grandes responsabilidades particulares, o la respuesta más fácil de echarle la culpa a un gobierno o al otro, sino que aquí lo que ha habido es una carencia sostenida de una política pública con financiamiento y con un enfoque de educación integral de la sexualidad que posta en alerta a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos, con respecto a prevenir el contagio entre ellas. Débora, justamente le quería preguntar por ello. Débora Solís está hablando con nosotros, ya directora ejecutiva de APROFA, Asociación Chilena de Protección de la Familia. Las declaraciones del ministro Mañalich, cuando se hace eco de esta circunstancia, dice que, entre otras cosas, las campañas que se hicieron en el gobierno pasado estaban añejas, anticuadas, que no apuntaban a lo fundamental. Según sus palabras, lo fundamental era que las personas que tenían VIH tuvieran conciencia que viven con ese virus. ¿Es tan así? ¿Falta un enfoque desde esa naturaleza en la campaña? ¿Falta algo más global? Se habla también ahora de un aumento de 400 millones a 800 millones para una nueva campaña. ¿Son gestos suficientes? Yo creo que ahí el ministro se confunde, porque yo creo que son dos problemas distintos. Un problema tiene que ver con la cantidad de personas que viven en Chile, según los organismos de ciencias internacionales, la mitad de las personas que tienen el virus en Chile no sabe que tienen el virus. Ese es uno de los problemas. Permítame, remarquemos ese dato que es muy importante. ¿La mitad de las personas en nuestro país que tienen VIH no tienen idea? No saben que tienen el VIH. Por múltiples razones, casi en el sentido común. O sea, no tenemos internalizado el test de VIH, ni siquiera el test rápido, menos el test de ELISA, para poder detectar la presencia del virus en nuestro organismo. Entonces, uno cada año se planifica, cuando uno conversa, ¿cierto? Su familia dice, mira, este año vamos a ir una vez al dentista, vamos a hacer un papo Nicolau en el caso de las mujeres. Pero la ausencia de la necesidad de hacerse el test de VIH es gigantesca y es absolutamente generalizada. Entonces, las campañas están hechas en el sentido que plantea el ministro Mañanis, pero no solamente en el gobierno anterior, sino que en el anterior y en el anterior y en el primero de los gobiernos. O sea, están focalizadas en poblaciones de alto riesgo, como él mismo lo refiere. Yo creo que es uno de los principales errores. O sea, aquí todas las personas que vivimos en nuestro país son las personas sujetas de poder adquirir el VIH. Por lo tanto, deberíamos todas tener conductas. Primero, de información, acceso a test rápido, por lo menos, con consejería y fundamentalmente información de las formas de contagio. Si aquí nosotros tenemos nueve puntos de prestación de servicio en salud en todo el país como institución, y a nuestros centros llegan personas que le ha salido positivo el test y no tienen idea cómo se contagiaron, ¿no? O siguen reafirmando cuestiones de, creo que me duché en una ducha donde antes había duchado una persona que tenía VIH, o me contagié cada vez de un mosquito. No hay información real con respecto a cuál es la forma de contagio. Entonces, yo creo que lo que está planteando el ministro es erróneo en dos sentidos, he equivocado al menos en dos sentidos. Uno, en buscar responsabilidades, que creo que es una respuesta demasiado rápida. Y lo segundo, tiene que ver con seguir fortaleciendo esto que tú mencionabas, que tiene que ver con llegar a la población que vive con el VIH. O sea, creo que hacer campañas publicitarias que estén enfocadas en poblaciones de alto riesgo, o de comillas alto riesgo, como población homosexual, por ejemplo, transexual, trabajadoras sexuales, etc. Cuando la evidencia internacional es lo que nos está diciendo que el alfa es mucho más masivo que la población que vive en orientación sexual distinta a la heterosexual. Débora, ¿cuánto tendrá que ver también la percepción de que ya no te mueres de sida, sino que a través de la terapia puedes mantenerte con vida, manteniendo esto como latente para siempre? Pero antes la sensación era, te enfermas de sida, te mueres. Hoy en día, ¿eso habrá ayudado también a perderle un poco el miedo a la enfermedad? Mire, en nuestra experiencia, no, eso no es así. O sea, en nuestra experiencia lo que prima absolutamente tiene que ver con que hay un desconocimiento brutal de cómo se contagia. Hay, fíjate que de 10 jóvenes que tuvieron sexo el último mes, solo 3 usaron condón masculino, condón femenino. Entonces, efectivamente, no tenemos, no estamos teniendo, no estamos llegando con la información de salud que podría prevenir un contagio de esta naturaleza. Débora, perdón, nos quedan solo 30 segundos. ¿Podríamos en 30 segundos decir la forma de contagio para cerrar con información este contacto? Mira, la forma más habitual de contagio tiene que ver con relaciones sexuales no protegidas por cualquiera de las vías que esto sea, por uso de jeringas, maltratadas, hay un tipo de contagio que es el contagio vertical, que es de madre a hijo, cuando la madre no está en conocimiento de que vive con el virus y todo lo que tenga que ver con elementos punzantes, tipo tatuajes, piercing. Ahora, uno podría hacer una escala en torno a eso, mayoritariamente el contagio tiene que ver con relaciones sexuales sin protección. Débora Solís, ella es presidenta, directora ejecutiva, digo, de APROFA, la Asociación Chilena de Protección a la Familia. Muchas gracias por recibir nuestro llamado esta noche, Débora. Muchas gracias. Nosotros seguimos esta noche, interesante tema, pero seguimos avanzando porque nos gusta el Chile sustentable. Al regreso de la pausa estaremos hablando de ellos junto a Cata Drogueta acá en Decimos la Verdad. Nosotros estamos en vivo este día feriado, espero que usted esté ya en su casa, quizás después de un rico fin de semana largo, un día de descanso. Estamos junto a Cata Drogueta en nuestra nueva sección que es Chile Sustentable. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas noches. Bien, bien, feliz. Que sale el feriado. Rico, igual, semiferiado. Feliz por estar nuevamente contigo hablando de estos temas que son relevantes, pero triste por la noticia con la que vamos a comenzar el día de hoy, con la imagen que nos impactó a todos, ¿no? Impactante. Esos perritos, a ver si tenemos la imagen, esto que ocurrió en Groenlandia. Ahí estamos viendo la imagen. Conte un poco de qué se trata todo esto, Cata. Bueno, esta es una imagen bastante reveladora que es una fotografía de Stephen Olsen, un científico del clima del Instituto Meteorológico de Dinamarca, que ha dado la vuelta al mundo al mostrar cómo los campos de hielo de Groenlandia se han vuelto agua a raíz de este tema que va a ser tema recurrente en nuestro espacio de Chile Sustentable, que es el llamado cambio climático y que es producto del calentamiento global, de toda la acción que como humanidad hemos generado en nuestro planeta y que hoy día está mostrando claramente sus consecuencias. Exactamente. Ahí este video muestra justamente cómo han desaparecido estos hielos en Groenlandia. Recordemos que las comunidades de Groenlandia dependen del hielo marino para el transporte, la caza, la pesca. No es solamente por un tema ah, mira, qué pena que se perdieron los hielos. Es porque hay un cambio aquí en las condiciones de vida para las comunidades que es muy relevante. De esto estamos hablando cuando hablamos de Chile Sustentable porque todos tenemos algo que decir. Esto está pasando aquí y ahora. O sea, no es una cosa lejana y yo quisiera aportar un dato con respecto a Groenlandia. En los últimos 10 años Groenlandia se ha estado derritiendo cuatro veces más rápido que lo habitual que ocurría en esta zona. Y tú te podrías preguntar ¿y esto a quién afecta? Afecta directamente, por ejemplo, a costas como las costas de Miami, de Nueva York, de Shanghai y también de Bangladesh. Pongámonos a pensar si esto es sumar y restar. ¿Qué pasa si se derrite el hielo? Obviamente hay más agua y esa agua ¿hacia dónde va a avanzar? Hacia alguna costa. Costas que podrían desaparecer, Eduardo. Exactamente. Ahí está el tema, entre otros temas más que se están produciendo a raíz justamente de este fenómeno climático que estamos observando. Piensen en eso en un país como el nuestro que estamos entre el océano y la cordillera. ¿Cuál es el tema para el día de hoy? Sí, de hecho, Chile es uno de los países más vulnerables al tema del cambio climático. Hoy día, empalmando con esta misma información, vamos a hablar de un temón. Las bolsas plásticas. Ah, bueno. Bolsas plásticas que los chilenos ocupamos al menos dos diarias en alguna de nuestras actividades y bolsas plásticas que tuvieron hace poquitos días en el mes de julio. Se conmemora el Día Internacional de la Bolsa Plástica volviendo a hacer un llamado a concientizarnos. Hubo que cambiar realmente el comportamiento. Uno va a ir a comprar... ¿Cuántas veces uno se ha pegado al piscinazo y llega sin las bolsas todavía? Me pasa en el auto pero llego ahí... Bueno, es todo un tema cultural que obviamente estamos articulando entre ciudadanía, gobiernos, empresas porque para que efectivamente ocurra el cambio que estamos esperando claramente tenemos que articular entre todos la situación. Ahora, con respecto a esto, Eduardo, el 3 de julio fue justamente el Día Internacional sin bolsas plásticas y además esto se complementa con los 11 meses que ya lleva en curso la ley en Chile, ley pionera con respecto a la salida de las bolsas plásticas de nuestro país. Son muy inoportunas las bolsas plásticas. Se demoran muy poco en ser generadas. Tienen muy poca utilidad del producto del supermercado de la casa y luego quizás para la basura pero la cantidad de tiempo de latencia de la bolsa en el medio ambiente 400 años o más en degradarse. Son desde 400 años una bolsa que en nuestra mano dura ¿cuánto? Un pequeño instante y además cómo esto ha afectado al ecosistema del planeta es impresionante. Hemos visto fotografías de aves y de distintas digamos animalitos que hoy día se ven intoxicados por ese plástico y las islas de plástico también que hay y las islas de basura. Nosotros también tenemos en nuestra sección de Chile Sustentable el Lado Eco. ¿A quién fuiste a visitar ahora? Sí, te voy a mostrar el Lado Eco de Pía Calderón ella es una mujer súper sustentable que decide emprender y hacerse cargo de las bolsas plásticas que andaban dando vuelta por el planeta Tierra y reutilizarlas. Veamos la nota y al regreso la comentamos. Pía, ¿cómo estás? Hola Cata muy bien gracias por recibirme en tu casa en tu taller feliz, feliz que vinieran me encanta me encanta me encanta poder mostrarle a la gente esto porque realmente es genial primero entregarte mis bolsas porque yo sé que esto se va a transformar en una maravilla porque ustedes son artistas se pasaste ¿no? y los colores que me trajiste con esto ya se van a transformar en unas cosas maravillosas hermosas Pía gracias Cata ¿cómo comienza el proceso para llegar a estas joyas maravillosas y a lo que ustedes hacen? ¿parte acá en esta zona? sí, mira te cuento una vez que yo recibo las bolsas las clasificamos por color por tipo de bolsa y luego las organizamos como ves tú por tamaño color y en este caso aquí tengo todas las bolsas por ejemplo con las gamas de los azules de los lilas y ya están organizadas entonces aquí es como como mi despensa yo necesito tonos tonos celestes y le pongo el color aquí acá vienen ves los azules los celestes después aquí tengo los rojos y es todo tipo de bolsas o sea lo que tú ves en un supermercado a nosotros nos sirve la gente a veces la bolsa no la ves dice que rico y ahora no hay nada que hacer las bolsas ya desaparecieron lamentablemente que aún están todas ves esas son bolsas de feria aquí tenemos todo tipo de bolsas donde vienen donde vienen toallas de la cocina todas son conocidas uno las mira y son todas bolsas como que las ha visto pero no se ve donde vienen los envoltorios de todo tipo de producto ¿te parece que pasemos a donde tú generas la magia de joya plástica invítame por favor a tu taller que es donde lo pasamos bien primero ¿qué es lo que hacemos? bueno con todas las bolsas que tuviste nosotros hacemos estos rollitos de todo tipo de colores tú me trajiste verde naranja todo esto se va a transformar en un tubo en un tubo plástico ¿ya? ya este tubo plástico ¿esto se hace a mano? esto se hace a mano pues igual es pega es pega al chino es pega es pega porque mira tengo los calibres de los palillos entonces con palitos vamos armando los rollos o sea la bolsa pasa de donde estaba a este palillo y se transforma en este tubito de plástico y yo tengo los calibres de las bolsas entonces yo según el diseño de la bolsa sé qué tamaño de bolsa cortar por ejemplo tengo bolsas gruesas delgadas y en fin eso ya lo tenemos estandarizado según el diseño y luego ¿qué hacemos con estos rollitos? los cortamos a mano tijeras y vamos cortando te voy a mostrar por ejemplo entonces vamos cortando los rollos uno ya tiene el ojo te fijas ya sabes el tamaño de la mostacilla entonces ese es el proceso de corte a ver lo puedo hacer para que echar así trata cuidado con esta tijera que es súper frío oye igual 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 la fuerza igual mira acá se me quiere choco el tiro es que tiene ya tenemos el ojo ¿cuántos años son? cinco años cinco años claro ahí han ido desarrollando todas las técnicas la verdad ya son hartos años de práctica experiencia de ensayo y error y de conocer el material así que bueno tenemos después que cortamos son los mostacillas como cuando tú haces collares igual tienes los mostacillas rojas amarillas verdes y los diseños ya los tenemos prefijados o sea ya llegamos a un minuto en que hemos estandarizado los procesos tenemos diseñados sabemos por ejemplo el aro qué tipo de bolsas lleva oye pero qué bueno eso aquí está como el catálogo esta es la ficha técnica la ficha técnica de cada producto porque ustedes tienen distintas líneas ya o sea se han profesionalizado hay colecciones por ejemplo una de las colecciones que estamos fascinadas que recién la sacamos hace poco es la colección luz porque vimos en el mercado mucha bolsa transparente y también blanca entonces entonces ¿qué hicimos? con estos dos tonos logramos crear este diseño que le llamamos colección luz porque si tú lo miras es traslucido parece nácar exactamente y esto es pura bolsa claro es que es igual a un nácar te juro me encanta esa colección preciosa me encanta super bonita porque ilumina y ahí tú lo tienes no ahí no lo tienes armado y aquí ya está ¿me puedo probar? ¿me puedo probar? por supuesto pruébate va a ir viendo el tiro y aquí tenemos y aquí tenemos el de la colección luz probate un colección luz ya me voy a probar un colección luz mira que lindo es que son todos preciosos la verdad que y aparte de ser bonitos Pia el aporte sustentable yo quisiera que nos cuentes cómo se les ocurrió a ti y a tus hijas porque esto es un emprendimiento familiar ¿verdad? ¿cómo fue esa conversa en un almuerzo domingo? ¿si como hagamos algo nuevo? trabajamos ya con el plástico con el tema de cuadros cuadros artes visuales por ahí vino la bajada de hacer algo más pequeño más escultórico cómo trabajar este material cómo trabajar el descarte del material se te ven increíbles a ver a ver y ya me ves que ese público super bien y son livianitos o sea yo mira ahora el pibia porque no soy buena para los aros pero por el peso pero esto no pesa nada es muy liviano y el herraje es plata igual para la gente que es alérgica eso también es un dato como importante a ver lo vamos a dejar ahí para el dos cartas me encanta me encanta súper bien increíble me estabas contando bueno entonces después de esto dijimos con el descarte ¿qué podemos hacer? y se dio en que mis hijas ya estaban terminando las universidades ya estaban otras con experiencia en trabajo en sus áreas respectivas y creamos Joya Plástica y cada una desde su área aportó al 100% y aquí estamos desarrollándonos aún creciendo cada vez más experimentando aprendiendo con todo el mundo que nos apoya son ángeles como digo yo que vienen y que nos dan más que un grano de arena un tremendo aporte te quiero agradecer por haberme abierto las puertas de tu casa nuestra querida Pia Calderón fundadora de Joya Plástica esta mujer chilena que con su familia decide hacer este emprendimiento sustentable acogiendo comisión reutilizar miles de bolsas plásticas que contaminan hoy nuestro planeta que bueno que ella tenga hoy menos insumos para hacer las joyas que haya menos bolsas dando vueltas pero que interesante que se le pueda dar una vuelta a esta actividad si la verdad es que yo llegué allá con un poquito de bolsas que tenía de mi casa y justamente la Pia me explicó que nosotros pensamos que hay menos bolsas pero me empezó a explicar por ejemplo cuando uno va al supermercado y compra un paquete de servilletas Eduardo las servilletas vienen en una pequeña bolsa que vienen en otra bolsa todas las razones o sea a ella todo ese tipo de material le sirve justamente para trabajar este tipo de productos maravillosos yo sé que a su señora le encantan las joyas bonitas así que le voy a mandar de regalo ese parque está ahí porque son maravillosas las producciones que hace Joya Plástica un emprendimiento virtuoso sustentable que realmente le da un giro una vuelta al tema de las bolsas plásticas hoy día tras la ley que se promulgó de manera pionera en nuestro país son 2.000 millones de bolsas plásticas menos que están en circulación 2.000 millones 2.000 millones menos pero todavía quedan muchas más dando vueltas y ahí está nuestra misión hacernos cargo de cómo las reutilizamos o simplemente las dejamos de usar ahí está nuestro deber como ciudadanos así que hay que ponerse las pilas también le ofrecemos a cada uno de ustedes un ecodato en cada edición desde Chile Sustentable que va todos los días decimos la verdad ¿cuál es el dato del día de hoy? vamos a conocerlo le ponemos un poquito de misterio un súper buen ecodato esta noche se los presentamos aquí en Mentiras Verdad ¿a quién no le ha pasado esta clásica situación de todo hogar chileno que es tener una llave con una gotera una situación habitual en todas las casas de los chilenos me está pasando en este minuto acá en el baño y fíjense que esto es dramático esta pequeña gotera puede incluso transformarse en 12 litros de agua que estamos perdiendo por cada hora que esta gotera está corriendo 12 litros de agua perdidos de este recurso natural tan importante que hoy día tenemos que cuidar en pro del cuidado de nuestro planeta así que una situación coloquial que debemos revertir y por supuesto que además afecta el bolsillo al correr esta agua también además de afectar el planeta está afectando tu bolsillo así que a tomar las medidas correspondientes a arreglar todas esas goteras que a veces parecen algo mínimo algo pequeño un detalle en nuestra casa pero por Dios que es importante en los tiempos que corren en los tiempos del cuidado del planeta y también del ahorro familiar comparto y suscribo totalmente esto porque las goteras son un gran tema porque además no afectan el bolsillo no nos damos cuenta las filtraciones las goteras las dejamos ahí hay que ser muy consciente con ello quien no ha tenido una gotera en su casa quien en este minuto no está teniendo una gotera así que a tomar las medidas porque obviamente el agua Eduardo es un gran tema en estas instancias y en estos tiempos que corren de cuidado del planeta de proteger el agua el agua dulce es un privilegio hay muchas zonas en el mundo donde no existe el agua dulce ni siquiera el agua potable así que ahí está es tema es tema lo que está ocurriendo en los hornos que ya llevan varios días sin agua nuevamente les mandamos nuestro cariño nuestro abrazo fraterno imagínense esto ya a nivel global no solamente por una emergencia sino que sea la condición habitual no tener agua potable de abrir la llave esto que ha sido como tú lo dices un privilegio de estas generaciones así es durante años el agua la había que ir a buscar la había que ir a sacarla de fuente natural esto es algo que nos mal acostumbró yo creo de cierta manera no somos conscientes de lo importante que es el agua muchos ecodatos y ecogestos que uno puede hacer en su casa a la hora de lavarse los dientes a la hora de duchas más cortas todo eso suma el error más grande es creer que esos pequeños gestos no significan nada significan mucho y si los vamos haciendo en conjunto entre todos sin duda vamos a poder generar un cambio así que en el Instagram siempre yo pongo todos los ecodatos también si quieren saber más de joya plástica está ahí la información y hay que ir cambiando el switch como decimos acá en Mentiras Verdaderas exactamente es una revolución amable la que estamos ofreciendo acá junto a Catalina Droguet ahí está en pantalla el Instagram arroba Cata Droguet la otra letra es Cata Droguet P de Parra igual que la violeta perfecto entonces de esa manera cerramos este Chile Sustentable el día de hoy será hasta mañana hasta mañana que es estoy confundida con los días mañana es lunes miércoles con cara de lunes miércoles con cara de lunes y como los martes son martes policiales en Mentiras Verdaderas los invitamos de inmediato a ponerse en ese tono vamos a estar hablando de las nuevas informaciones en el caso de Fernanda Maciel lo que está ocurriendo en el norte con este caso que se está tratando de diluciar con el que se conoce como se conoce actualmente como el psicópata de Paispote y también podríamos estar hablando un rato más a raíz de la captura de Natalia Guerra del caso de Antares de la Luz y la secta de Coyuguay todo eso y más a continuación tres semanas tres semanas exactas se cumplen del hallazgo del cuerpo de Fernanda Maciel en una bodega en Conchalí el caso que parecía haber estado empantanado por los errores omisiones o desidia de las policías y fiscalías finalmente gracias al testimonio de una mujer más las sospechas que la familia tuvo durante meses hoy tiene una investigación en curso un único imputado y la búsqueda de una verdad saber realmente qué ocurrió con Fernanda Maciel a la espera del juicio de Felipe Rojas siguen apareciendo antecedentes respecto al crimen uno de los más recientes es la circulación de imágenes del momento en que Rojas sale de la bodega donde presuntamente dio muerte a Fernanda registro en el que aparece esta vez una segunda persona no hay confirmación de la policía al menos públicamente de la identidad de este hombre pero tanto la familia de Fer como su abogado Pedro Díaz aseguran conocer al sujeto que aparece saliendo en bicicleta el mismo día que desapareció Fernanda ¿Quién es el segundo personaje del video? ¿Cuál fue la participación de esta segunda persona en la muerte de ella? ¿Es la pieza clave para descubrir este misterio policial? Felipe Rojas el único imputado por el crimen de Fer luego de que sus anteriores representantes renunciaran a su defensa según trascendidos por no creer en su versión de los hechos hoy tiene una nueva abogada Jacqueline Stubing quien durante los 120 días que durará la investigación deberá recabar los antecedentes necesarios para preparar la defensa Felipe sabe quién es la segunda persona involucrada el sospechoso sujeto que salió en bicicleta de la bodega pero ¿por qué no ha querido hablar de él? ¿lo está protegiendo? ¿cuál fue el motivo del crimen de Fernanda? ¿cuál es la estrategia que está elaborando su defensa? durante 14 meses 499 días intensas diligencias se realizaron para dar con el paradero de Fernanda Maciel hoy el enigma policial sin resolver de una joven de 21 años y 7 meses de embarazo recién comienza y esta noche en policial mentiras verdaderas Luis Petersen más nuestro panel de experto tratan de dilucidar ¿qué ocurrió con Fernanda Maciel? son las 10 de la noche con 32 minutos estamos en vivo y estamos ya junto a nuestro panel quiero saludarles Margarita que gusto verla Carlos Pablo Jorge gusto de tenerlos esta noche nuevamente y está Luis Petersen también esta noche junto a nosotros nuevamente bienvenido Luis bienvenido gracias por tenerme de nuevo aquí con ustedes ha habido novedades la última vez que habíamos conversado acá ya ustedes estaban haciendo o planeando lo que sería el funeral de Fernanda este no se ha podido desarrollar todavía entre medio fue el resultado del examen de ADN y quiero comenzar preguntándote por eso ¿cómo te tomaste tú Luis Petersen el resultado positivo respecto a la paternidad en el caso de Fernanda Maciel o sea positivo me lo tomé feliz anexo a eso porque no es una felicidad que te digan que es tu hija y en las condiciones que se encuentran o sea yo nunca lo dudé que era que era mi hija nunca dudé de la palabra de mi pareja porque yo nomás como persona y como pololo sé lo que pasó con la intimidad que tuvimos nosotros durante el tiempo pololeo entonces eso nunca hubo una duda con la parte de la paternidad pero ahora claro es un objetivo para mí para yo poder meterme en este asunto de la investigación y poder querellarme con Felipe Rojas te molestó que en algún minuto se especulara en algunos paneles que quizás Felipe podría ser el padre de la criatura que tú no fueras el padre finalmente de Josefa o sea nunca nunca me incomodó eso porque yo siempre supe lo que yo tenía a mi lado que yo sabía cómo era Fernanda entonces eso nunca fue como un motivo para yo sentirme incómodo con eso o sea al contrario yo siempre supe que era mi hija y todo tú señalaste y lo dijiste acá que hacías esto pedías este examen de ADN en el caso de ser posible de ser realizado para poder ser parte de la querella ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿ya empezaste con eso? sí pues ya los pasos están ya vamos avanzando en ese aspecto de eso para yo incorporarme en la querella que ya mañana tengo una reunión con una junta de abogados y ya con esta junta de abogados yo me van a asesorar son los pasos a seguir que vienen ahora para yo ser partícipe de la querella ¿y cuál es tu interés al respecto? que Felipe Rojas pague con la la mayor pena posible o sea que sea cadena perpetua y que no tenga ningún beneficio para que él pueda salir porque como si lo dimos cuenta hace un no es por salirme del tema pero si lo damos cuenta con la situación que ahora hace un par de días se ocurrió en nuestro país en el norte sobre este desgraciado también que imagínese la familia sufriendo estuvo en una condena de 20 años le bajaron la condena por beneficio y salió y cometió lo mismo entonces este tipo de Felipe Rojas va a volver a cometer lo mismo si lo dejamos en libertad o sea él no puede tener ningún beneficio la idea aquí que él caiga y no salga nunca más de la cárcel porque va a ser un peligro imagínate la misma pareja de él todo de la que se salvó se podría decir también le quiero preguntar al abogado Pablo respecto a la aparición de nuevos querellantes esto beneficia afecta la investigación cómo sirve de algo a ver es importante que que Luis haya logrado efectivamente ingresar o estar a las puertas de ingresar en la querella porque va a existir no solamente por parte del Ministerio Público la la investigación el impulso de la investigación para efectos de poder encontrar y romper la presunción de inocencia porque aquí el Ministerio Público le cabe la 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 obligación de poder probar esa situación y con el querellante ahora tanto con el querellante como Luis como también como la madre también van a generar fuerza en esta situación y poder encontrar la realidad o sea ver la realidad y ver cuál es el culpable de este del esnable crimen entendiendo el derecho legítimo que tiene él de ser parte al comprobarse la paternidad de Josefa que muere también en este o no no alcanzan a ser técnicamente pero es parte de es parte de de los interesados esto sirve en términos concretos va a servir va a servir si efectivamente no se genera el divorcio inicial que todos vimos que se generó entre el querellante y la fiscalía hubo un divorcio entre el querellante y la fiscalía en un comienzo al no generar ciertas pruebas que el mismo querellante solicitó y que en un comienzo la fiscalía negó y ese divorcio que se generó y que todos lo podemos visualizar tiene que desaparecer ahora hay otro querellante que va a ingresar a la investigación y esta situación y espero que con el nuevo querellante en este caso con Luis Petersen no exista más este divorcio ya se logró avizorar de que la fiscalía accedió a las pericias privadas que estaba solicitando el querellante Pedro por lo tanto si se genera esta unión este trabajo mancomunado para el efecto de poder conocer la verdad de los hechos claro que va a servir si existe divorcio claramente van a existir situaciones que van a generar un roce en la investigación y la realidad es que por el otro lado hay otro interviniente que el defensor hay varios intervinientes la fiscalía el querellante el defensor en este caso la defensa el imputado por lo tanto todos tienen diferentes teorías entonces aquí lo importante es que querellante y ministro de público se unan y no existe más el divorcio que hace un par de días atrás pudimos visualizar todos en este caso ha aparecido un nuevo antecedente se lo quiero plantear a Luis Petersen y aquí ya abro la conversación para que aquellos que tengan algo que señalar al respecto lo podamos tirar sobre la mesa que es la aparición o la confirmación de una segunda persona según los antecedentes hay un registro en el que aparece una segunda persona ese registro de una segunda persona es nuevo para ustedes lo conocían lo tenían identificado no, ese eso no era nuevo para nosotros como familia pero si le tomamos importancia a todos los casos le hemos tomado importancia a todas las pruebas que nosotros hemos podido recopilar como parte mía y como la familia de Fernanda es todo un punto de interés entonces que es lo que sucede es que en este momento es una persona que está siendo investigada yo creo por la fiscalía que ojalá que no me equivoque que siga esté siendo investigada porque es una persona que aparece en una grabación y aparece en el mismo más o menos tiempo que Fernanda ingresa a la bodega entonces es un punto de investigar si es conocido no de la familia ¿sabes quién es? si lo tengo claro lo tengo conocimiento es una persona que es amigo de este tipo entonces pero de ahí más allá a referirme bueno te pregunto si sabes quién es no te estoy pidiendo que lo digas por un tema responsabilidad pero tú tú sabes su nombre dónde vive tienes claridad respecto a la participación que podría tener él en la muerte de Fernanda o sea la participación que pueda tener en la en la desaparición de mi pareja Fernanda y de mi hija no te lo puedo aclarecer exactamente pero si él se encuentra en el sitio de suceso que aparece en un video que hay imágenes pero ahí no me voy a referir si él ingresa o no ingresa pero si coordinamos con la misma hora que Felipe Rojas ingresa a la bodega y también sale esta persona Jorge si Luis te quería preguntar algo comentábamos fuera de cámara tú tuviste una reunión importante con gente de la fiscalía ¿quién te recibió hace poco Donald Mendari Donald Mendari me recibió con la fiscal Vara ¿y te refieres al fiscal regional? fiscal regional y con asesores y con otro fiscal más que está a cargo de la causa de Fernanda ya serían dos fiscales estaría Vara y el otro nombre no me lo recuerdo pero también es partícipe de la investigación que es un fiscal anexo o sea está en el caso me imagino que te sorprendió que ahora te recibieran tres fiscales ¿qué fue lo que le planteaste? muchas cosas pues muchas muchas preguntas que yo me encontraba que tenía muchas ganas de decírselo iba a llegar el minuto y el día porque no porque era obvio que yo no tenía nada que ver en la desaparición de mi pareja y de mi hija y menos le haría daño a ellos ¿me entiendo? o sea que le haría daño sería Felipe Rojas porque él es que le cometió esto pero así hacerle daño a ellos nunca ¿qué es lo que se le planteó? ¿cuál era su mea culpa como fiscalía? ¿y te dijo que había una culpa? siempre hubo hubo como no eso va a ser tema de conversación para después del caso entonces pero esa era una de mis preguntas de varias preguntas que yo tuve como se llama como pareja Fernanda ¿me entiendes? ¿estuvo conforme? usted sabe que en esto nunca estamos conformes porque tiene que pensar que fue un año cuatro meses que fueron puros palos anduvieron pegándoles palos a ciegas anduvieron a la fiscalía anduvo no sé qué andaban buscando pero rastrearon la bodega no encontraron nada entonces pues fue este grupo los topos tampoco ¿sabe una conversación pendiente todavía con eso? pendiente con eso como para mí y le planteé muchos temas pues cuáles son los pasos a seguir qué es lo que a nosotros los dan como garantía a ellos como para nosotros como familia la seguridad de que Felipe Rojas pague el daño que lo hizo entonces esas fueron varias preguntas que le dije yo y también hubo hubieron cosas que no las contestó todavía porque también yo creo que eran incómodas de mi parte que no respondieron no te pueden dar garantía de que Felipe iba a estar en la cárcel si no se tienen las pruebas para cerrar el cárcel no, no, no pero me interesa lo que dijo Luis en el sentido del mea culpa de la fiscalía y le quería preguntar a Pablo precisamente si el hecho de que lo reciban ahora tres fiscales partiendo por el fiscal jefe de la zona es un reconocimiento de que algo se hizo mal eso no es habitual que lo reciban no, la verdad que no es habitual eso no independiente de que cualquier persona cualquier interviniente que tenga interés en efectuar un reclamo existen unos formularios en todas las fiscalías para efectuar el reclamo y si es necesario solicitar una entrevista con el fiscal jefe de la fiscalía y si es el caso con el fiscal regional la realidad es que en muy pocos casos se llega a esta situación tenemos que entender que esto fue un caso que caló hondo en la opinión pública que fue un caso mediático principalmente desde hace un año y medio atrás por lo tanto y todos visualizamos tal cual lo sabemos todos los errores que existió en la investigación los errores que existieron en las policías y esto es la realidad que yo creo que la fiscal en su momento salió eventualmente a dar la cara por situaciones que por malos procedimientos de la fiscalía entendamos de que en seis oportunidades ingresaron al sitio del suceso y no encontraron desafortunadamente el cuerpo de Fernanda Maciel y esa es una situación que de una u otra forma la fiscal tuvo que salir a hablar tuvo que salir a dar explicaciones y claramente como dice Luis Petersen al menos el fiscal regional necesitaba él necesitaba verlo para que el fiscal regional algo dijera al respecto lo que pasa yo pienso que estos no son los momentos para pedir justamente un mea culpa que todavía esto está en investigación todavía el proceso están dando y por lo tanto los momentos de mea culpa de saber si se hizo bien cosa que todos sabemos que las cosas no fueron bien hechas pero obviamente que en este momento procesal no es el momento de hacer una observación y decir si realmente no lo hemos hecho bien todavía va en camino todo esto hay que seguir adelante hay que hacer un juicio hay que declarar sentencia hay que hacer una millonada de cosas que todavía no se realizaron pero yo te quiero preguntar Luis hoy día obviamente que tú vienes con una disposición distinta hoy día ya no eres como podríamos haber dicho el invitado de piedra a esta situación yo hoy día procesalmente hablando al tener este vínculo ya comprobado sanguíneo tú ya puedes ser parte y has hecho sentir esa situación porque te veo más suelto te veo en la misma relación que cuando tú conversas con el fiscal en una posición completamente distinta mucho más empoderado mucho más empoderado y eso obviamente que siempre se va a agradecer pero mi pregunta es la siguiente considerando que hoy día tenemos una posibilidad y que lo hemos dicho nosotros en más de una oportunidad de que este chico no actuó solo pero tú has dicho hoy día yo creo que él 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 en este caso según tu observación y lo que tú has logrado establecer ¿cuál es la participación exacta? porque de repente se ve como hay una segunda persona y quizás vamos a volver a este juego de lo que pasó con el profesor Nivaldo de quién fue el que realmente dio muerte o no ¿qué piensas tú? ¿qué te dice el corazón? ¿qué es lo que tú has investigado al respecto? ¿qué hizo realmente este chico que está detenido hoy día? este chico para mí planeó todo porque es que es lo que hablan por sí o sea ustedes tienen una cuarta parte de la información que yo tengo o sea que tampoco yo se las voy a a referir todas ustedes lo que tienen ha sido lo que se ha publicado en los medios es más o menos lo poco y nada lo poco y nada que ustedes más o menos tienen de conocimiento porque antes se especuló muchas cosas allí el mismo señor abogado especuló que Felipe Rojas también era era un inocente que eso yo se lo voy a aclarar después en un minuto o ahora en cámara porque tengo el placer de tenerlo allí entonces ¿me entiendo? entonces hay muchas cosas que también se las voy a responder antes de que termine el programa y que este tipo sí porque ¿cómo se llama? planificó porque él mintió o sea si tú ya empecemos por una base si tú ya mientes desde el principio es porque ya fue algo planificado para mí ¿por qué negó la participación que no se juntó con Fernanda? ¿por qué no se concretó esa cita como él lo dijo? ¿por qué salió desde su domicilio giró salió por otra cuadra y entró por cordillera y entró hacia dirección ya y más hacia el lado de la cordillera? que es la vuelta manzana completa la vuelta completa después ¿por qué a nosotros los mintió como familia diciendo que no se había concretado la cita? eso fue el día eso fue el día lunes y el día domingo va haciéndose el loco el leso va y golpea la casa de Paola y golpea la puerta preguntando si Fernanda se encontraba en el domicilio si él sabía ya lo que había cometido fue como un parche sobre la herida después que fueron más de una nosotros hemos establecido en la declaración de él que en esa situación que tú señalas él fue cubriendo cada uno de los casos que fue ella la que pidió que fueran para allá que fue que él que ella nunca llegó que él fue cubriendo cada uno de esas aristas claro ¿por qué le dijo que fuera sin la Simona eso anexo? ¿por qué ella podría haber ido con la Simona? por supuestamente lo que la perrita la perrita si nosotros sacamos la conclusión yo creo que hasta un niño de quinto año lo va a saber ¿por qué? porque supuestamente le dijo ven sin la Simona si supuestamente él soltó a los perros y los perros iban a andar en la calle y la Simona podría haber estado la perrita de mi pareja adentro igual tranquilamente eso yo creo es parte de lo que se tiene que aclarar en el juicio que es todo lo que viene ahora cómo se dan las pruebas establecer la responsabilidad o no de Diego o hasta el nivel de responsabilidad que podría tener Diego que es lo que se puede comprobar aquí hay un tema porque ha sido conocido Pablo tu visita justamente a la cárcel ha generado controversia justamente la visita tú también has tenido que salir a dar algunas declaraciones cuando fuiste a hablar con Felipe Rojas no sé si en una o dos oportunidades me gustaría saber primero por qué por qué fuiste cuál era el sentido de ir se ha hablado de oportunismo se ha hablado de falta de ética ¿cómo lo ves tú? sí primero que todo antes de contestar esa pregunta lo que señalaba Luis respecto a todos esos indicios a esas situaciones que generaron la descoordinación en lo que señaló dieron pie para que el tribunal decretara una prisión preventiva esos antecedentes esas mentiras esos whatsapp esas fotografías dan pie para que el tribunal de garantía estableciera que se cumplen los requisitos del 140 letra B y C por eso le están en prisión preventiva ahora toca un proceso investigativo donde tienen que ser reforzadas esas pruebas para finalmente obtener una condena con lo que hay yo siempre sigo y la realidad es que vuelvo a señalar tal cual hablábamos anteriormente a mí me invitan a hablar de derecho y tengo que hablar de derecho y esa es la realidad y por lo tanto con las pruebas que hay el día de hoy según mi parecer y mi expertise y creo que he conversado con otros abogados penalistas señalan lo mismo y he escuchado en todos los canales de televisión señalar lo mismo quizás con otra con otra forma de decirlo pero es lo mismo que las pruebas que hay hasta este momento no son suficientes para poder obtener una condena respecto a lo otro respecto a la visita sí efectivamente yo fui en dos oportunidades de visitar a Felipe Rojas una primera oportunidad y tal cual lo señalé lo visité por reforzar la defensa y posteriormente una vez que ya no tenía defensa ¿le habían contactado alguien de la familia o fuiste por tu cuenta? no, no, no fue por mi cuenta y eso y aclaro que eso independiente de que existen colegas que han mencionado de mala manera yo creo que queriendo ser populista más que hablar efectivamente con el código de ética de hecho hay un abogado que de este canal que habló de una situación de que yo faltaba la ética incluso nombró un artículo 108 que mal lo interpreta porque yo no soy interviniente en la causa por lo tanto yo no fui a ofrecer mis servicios fui a trabajar de forma conjunta y el artículo 44 del RACC también del código de ética establece que cuando las defensas son ad honorem uno puede participar para efectos poder mejorar el sistema que eso fue lo que yo fui a hacer por lo tanto en mi caso y en mi interpretación y la interpretación de la norma de todos mis colegas penalistas al cual yo le he preguntado efectivamente concuerdan que aquí no hay un oportunismo no hay una situación de poder buscar más fama o fama en el sentido solamente colaborar a yo soy defensor penal privado pero antes que eso soy abogado por lo tanto cualquier persona que requiere mi servicio efectivamente yo tengo que estudiar la causa leer los antecedentes y poder dar algún tipo de asesoría yo nunca he señalado en todas mis entrevistas porque siempre se he preguntado o en todas mis entrevistas son un poco en todas las veces que me han consultado respecto a ese tema yo nunca he dado ninguna teoría del caso nunca he hablado más allá de lo que fue o no fue lo que me dijo porque hay una situación que yo no conozco la capeta de investigación pero ¿cuál fue la recepción de Felipe? bueno no logré formar la confianza no logré generar confianza con él por lo tanto ante esa situación claramente fue de distancia al no generar confianza nada me comentó nada me confesó no logré pasar vuelvo a repetir a ser su abogado de confianza los contratos de prestación de servicios profesionales de esta materia necesitan la confianza porque le firman un patrocinio de poder y le entregan sus ¿qué es lo que se dijo del equipo de abogados que lo defendía antes que no habían creído en su versión Luis tú querías señalar algo pero usted usted dijo él es inocente hasta que no se prueba lo contrario lo tengo claro yo te seguí todo te vi en Chile Edición te vi en un canal en un matinal de aquí de Hola Chile y si él fuera inocente y fue con un saco cemento él fue a construir una casa dentro de la bodega fue a pintar ¿cómo se llama? fue a pintar el suelo con car para que los camiones de la empresa entraran derechitos no se perdieran no sé ahí teníamos una prueba concreta tú me dijiste a mí tú lo que tú dijiste en un medio de televisión él es inocente hasta que no se prueba te prestaste te prestaste te prestaste ponchón mira por pantalla yo te lo digo sinceramente tengo gusto es placer estar aquí yo me voy a referir contigo con respeto te saludé en delante pero fue porque por no ser mal educado pero encuentro hay hablado cosas que no van al caso y hay querido tomar pantalla sobre todo esto y por eso yo estoy aquí sentado y te lo digo él es una blanca paloma y yo tengo mi hermana que es abogada que es mucho mejor que ti te lo digo sinceramente mucho mejor mucho mejor y ahora mi hermana se va a meter pero tú todo lo que hay hablado lo hay hablado como se llama sin base y si fuiste a hacer la visita de Felipe Roja a la cárcel fue para agarrar un poco pantalla porque ya él no te lo pidió yo sin duda alguna siento mucha empatía con lo que señala Felipe con lo que señala Luis Peterson él no podría ser no podría tener otra opinión él es víctima de este asunto por lo tanto yo no podría rebatir el dolor que él siente respecto a esta situación y la visión que él tiene la realidad es que yo comparto no comparto siento el dolor que debe sentir no solamente Luis sino también la familia de Fernanda Maciel y todos los que están involucrados en esta causa la realidad es que desafortunadamente o afortunadamente me dice me invita a hablar a un panel de cosas de derecho y la realidad es que yo sé que a lo mejor don Luis no podría entender de que todos los habitantes de nuestro país gozan de la presunción de inocencia no solamente a través de nuestra legislación sino también de tratados internacionales por lo tanto yo no he dicho nada que no sea la realidad debo de entender y soy empático con el dolor de Luis y creo que por eso mismo él como interviniente en el proceso investigativo está con otra teoría la teoría de buscar al culpable con fuerza y hoy en día hay un imputado por lo tanto él debe de ejecutar toda su acción y su abogado debe de ejecutar todas sus buenas artes para efectos y sus buenos oficios para obtener una condena porque hay una cosa que es claro aquí el culpable del esnable delito tiene que ser sancionado si eso es así tiene que ser culpable y tiene que pagar con la pena que establezca el derecho y ese es el asunto Eduardo y ese es el asunto que yo he tratado de establecer si es que hay un imputado hay un posible sospechoso en donde Luis nos dice que nosotros sabemos muy poco de información ojalá que él la sepa mucho para que aporte esos antecedentes porque sería triste para la familia para Luis como padre y pareja de Fernanda y la madre no tener a todos los culpables cumpliendo condena por lo tanto son muy buenos que esa fuerza y siempre lo tenga lo emprende en la carpeta y por eso hay que tener bases para hablar de un tema o sea yo creo que no es llegar y decir esta persona es inocente esta persona si tu podrias expresado de otra forma yo no soy abogado porque tu ni yo tengo pruebas científicas de lo que ha pasado y ahora entonces tu no tenis base con como decir que puedes decir inocente o sea tu lo puedes decir como abogado pero tu no has dado el dolor al principio me hiciste pebre en un programa no no nunca 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 tú vas a mandar el youtube nunca yo incluso más creo que en un principio cuando se hablaba incluso de la posible que Luis estaba involucrado yo era muy cuevoso en señalar eso yo eso creo que así mismo como defiendo con fuerza principios que todos debemos de saber que la presunción de inocencia yo entiendo el dolor de Luis pero quiero ser enfático nunca hice como señala Luis pebre a Luis nunca hablé mal de él nunca de algún tipo que estaba involucrado y creo que ustedes mismos aquí parte del panel estuvo cuando hablamos de Luis Peterson yo era cuidadoso en señalar de que no se debía de imputar ningún tipo de responsabilidad y principalmente por el respeto que tenía una persona que era la pareja entonces yo creo que podemos hablar de cosas hay una madre atrás de esto hay una familia y tú no no me diste lo que hablaste tú hablaste cosas que no tendrías que hartelas guardadas para ti una ética como abogado profesional no sé aquí fuiste a visitar ese delincuento o sea podría haber saltado ese plano tú ya que aparecí en los medios créame que si usted en su momento créame que si hubiera existido porque por fama la verdad a mí me llaman todos los días de programa de televisión Luis permíteme un segundo es interesante este punto de vista porque aquí también está la confrontación del dolor pero también la confrontación de lo que dice la ley los principios de respeto de la inocencia el nivel de pruebas que hay que tener para que alguien se declare culpable es muy interesante porque nos puede servir también para aprender mucho más sobre cómo funciona finalmente la esfera legislativa legal en este caso es interesante todos tenemos derecho a ser defendidos aunque uno esté en la otra vereda yo quisiera que finalmente porque uno siente que esa persona es finalmente la culpable porque yo sé esto sé esto otro el problema es a la hora de comprobar aquello hay que tener las pruebas y eso me parece que debe ser lo más complicado finalmente los juicios ahí dentro del trabajo de los peritos de todo tipo la calidad de la prueba y todo lo demás sí lo que pasa es que nosotros en este mismo programa y en otros programas hemos desarrollado diversas teorías partimos desde que posiblemente el círculo más cercano a Fernanda estaba de alguna manera involucrado de hecho una de las de las razones por las cuales se ha decretado el secreto de la carpeta de investigación durante tanto tiempo es justamente eso de que la fiscal no tiene la claridad suficiente para decir si la gente que está en el círculo más cercano está o no involucrado en este hecho ahora tenemos que entender que como bien lo plantea Pablo efectivamente la persona aunque a uno le moleste se complique es inocente hasta este momento hasta que jurídicamente hablando porque es el punto que tiene Pablo no está hablando desde el punto de vista personal está hablando desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista jurídico hasta que no tenga una sentencia que diga que es culpable la persona no es culpable obviamente que el corazón de Peter el corazón de la familia está obviamente que con una situación completamente distinta y ellos sienten y saben que están frente a frente a una persona que tiene una participación más directa pero aquí te lo quiero plantear porque yo sé que la gente nosotros que hemos mirado y seguido este caso desde el primer momento y que queríamos saber que había pasado con Fernanda que nos estremeció sabe que se había encontrado su cuerpo definitivamente se acordarán ustedes que en otra oportunidad también apareció un cuerpo y resultó que se pensó y finalmente no era y cuando se descubre el cuerpo y se sabe el fatal destino yo creo que el país entero se estremeció imagínense cuánto más estremecieron ellos la familia tú Peterson entonces el tema es teniendo ellos antecedentes que quizás nosotros no conocemos y que supongo que están en la carpeta investigativa esos antecedentes alcanzarán para determinar que Felipe es el autor del crimen de Fernanda Maciel y por lo tanto tendrá que pagar de acuerdo a esta ley tal pena sí se lo aseguro yo sí tú dices que es el tema Eduardo yo le diría porque tú dices muy certero tú tienes más antecedentes que todos nosotros acá no me voy a referir tan a fondo por supuesto porque hay cosas que son parte de la investigación pero sí sí se los digo yo que este gallo no va a salir más de la cárcel ¿qué pasaría si eventualmente algunas de las pruebas se desacreditan nos sirven si él a través de su silencio que le da por lo que hemos hablado aquí mismo en el panel el silencio de él le da el rol a la parte investigativa a demostrar que él fue que guarde que guarde su silencio nosotros como familia ¿pero qué pasaría si lo declara inocente? ¿cómo te lo tomarías? porque es una posibilidad es que no está en la posibilidad no me la pongo en la posibilidad porque yo yo soy la pareja lo sé pero tú tienes certeza sí porque esto de lo que viene ahora si no ya no hagamos el juicio y dejémoslo metido en la cárcel pero hay que hacer el juicio pero sí viene el juicio pero ese juicio va vamos a ganar yo se lo familia Fernanda lo sabe y de corazón yo le dije yo me voy a sacar el ojo pero no es porque lo diga yo la certeza está y él él va va a pagar yo se lo aseguro y quien más cercano que yo quien mi pareja lo hable yo pero Luis desde el comienzo se planteó que aquí había participación de más personas tú mismo dijiste en algún minuto no hace mucho que tenías cuatro o cinco sospechosos en mente claro lo que pasa es que empezó con una investigación así tampoco yo podía hacer tan 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 así como tan siempre puse más gente era como para no entorpecer la investigación también fue como un juego una carta mía que yo tuve ¿me entiendes o no? si había más que eran eran como tres más o menos yo sumé dos más ¿me entiendes? pero es porque yo tampoco te podía contar todo a ti o a cualquiera de los que están aquí en el país o sea a esa altura tú ya sabías eso fue como un juego mío que yo lo hice como para más o menos poder más o menos no levantar sospechas de las personas que nosotros estábamos como familia investigando porque eso coincidía también con lo que estaba haciendo la fiscal de mantener reserva de la investigación porque supuestamente estaban esperando que los cómplices se comunicaran entre sí que entregaran algún antecedente extra que permitiera detener al total de sujetos involucrados en esto entonces sorprende ahora que sea uno solo el responsable porque todos lo acepten con tanta facilidad eso se está hablando por el momento como dijo ahí el Carlos y como se llama y eso es por el momento pero claro que al principio había más gente involucrada que nosotros pensábamos que las aristas iban por ese lado pero siempre Felipe Rojas estuvo como las aristas principales por parte mía y por parte de la familia que él era el primer involucrado y nosotros con eso teníamos otras aristas que eran otras personas y podíamos pensar que podían estar vinculados con Rojas ¿me entiendes? a lo que quiero dar Luis y en relación a eso mismo tú podrías comentar en qué momento o en cuánto tiempo después de que desaparece Fernanda que no se sabe nada de ella ustedes tienen más indicios más claros de que habría estado involucrado Felipe Rojas te lo pregunto porque yo tengo la impresión que eso no fue desde el principio no y es sumamente importante ¿sabes? porque además y le subo la otra pregunta porque también entendemos y es sumamente importante Luis que se haya encontrado lamentablemente el cuerpo de Fernanda ¿por qué? porque así tenemos si no hay cuerpo no hay delito ¿me entiendes? entonces eso es tan relevante pero además recuerda que en eso se tuvo que hacer una diligencia donde entiendo que cuando se le pregunta a esta testigo protegida esa testigo protegida no fue y acláralo tú me imagino que no fue voluntariamente a decir bueno yo quiero hablar ahora yo tengo la impresión que eso fue una diligencia policial ¿tú podrías comentar algo de esas dos cosas que te estoy planteando? ¿cuándo fue que ustedes empezaron a sospechar de esta persona? y después la persona que dio la declaración y fue que dijo no, que Felipe Rojas tenía algo que ver en todo el homicidio de mi pareja de mi hija ya primero nosotros empezamos con el taxista ya así empezó todo exacto yo me acuerdo de eso porque fue una yo tuve un problema con Fernanda y ese día Fernanda tomó un auto fuera de la casa de mi tía ella se desplazó después la llevó un 24 horas después se desplazó al San José este chiquillo la invitó a comerse un churrasco no sé si se acuerdan de que se habló eso yo me acuerdo perfectamente entonces yo le quiero pedir aparte de todo esto unas disculpas a él pero era la situación que me veía en Puerto exactamente y había que investigar y a la familia de ese taxista entonces claro entonces fueron como los primeros vínculos porque se había hablado se había establecido una amistad y más o menos con Fernanda otra que después sale una amiga de ella mostrando unos mensajes en un medio de televisión que ahora ya no ellos no pueden hablar de Fernanda que sale ahí y dice amiga me llamo el taxista quiere que los juntemos que esto y esto otro y la amiga le dice no te juntes con viejo aléjate de los viejos ¿se acuerdan? también eso fueron como los primer mes que yo anduve viendo las cámaras donde vivía mi tía de la autopista para poder llegar del centro puerto donde Fernanda se bajaba cuando se venía de su trabajo y todo claro nosotros pero en ese tiempo yo ya había recopilado los DVR de la cuadra de Yaima pero esos DVR nunca fueron vistos por nosotros fueron automáticamente pasados a la policía que está actualmente que es carabinero entonces ¿qué es lo que sucedió ahí? que nosotros lo enfocamos en el taxista en el taxista en el taxista eso anduvo más o menos como o sea discúlpame entendemos entonces que ustedes al principio no sospechaban de la bodega porque fíjate que yo había escuchado inclusive que habían dicho que Fernanda no acostumbraba a ir a ese lugar es que no acostumbraba por lo mismo porque si usted se da cuenta esto fue el periodo que este el que su arrendada la bodega se fue de vacaciones y le dejó la llave a Felipe Roja para que le diera alimento a los perros entonces ella no frecuentaba entonces y de Felipe Roja lo pasamos por alto el primer mes mes y medio porque nosotros como se veía un cabro tranquilo un cabro que ustedes lo ven en una imagen así que dijo me abrazó y fue a preguntar el otro día 10 años y fue a preguntar el otro día por Fernanda como que en la cuartada la tenía perfecta pero es tan importante Luis que hayas aclarado que no fue desde el principio y que ustedes sospechaban de la bodega es muy relevante y podrías contarnos tú si es así no es así porque como estos son trascendidos y nosotros no sabemos no hemos tenido acceso a la carpeta que tú nos pudieras contar cómo fuese ese tema de que ella haya podido ir a declarar la citaron fueron a interrogarla ella fue voluntariamente ¿qué sabes tú? así meterme muy a fondo no lo tengo en conocimiento o sea tengo una base más o menos que te puedo hablar pero hay otras bases que no te puedo decir porque eso fue fueron interrogaciones por la parte de la policial entonces ¿qué es lo que sucede? nosotros cuando ya más o menos para que la gente entienda un poco primero ya dimos con el taxista este taxi se pilló en la playa se le interrogó a esta persona nosotros le preguntamos a la sargenta o a la capitán que está a cargo del caso ¿qué tiene que ver este taxista? y ella nos dijo no, no tiene nada que ver nosotros ya le habíamos entregado los deberes y después nosotros empezamos a sacar conclusiones como familia pero ¿por qué la policía está interrogando mucho a Felipe Roja? ¿por qué lo fueron a buscar? ¿por qué lo llamaba tanto el comisario de la PDI? ¿y te acuerdas que puso un recurso de protección? que dijo lo muestramos claro y que no es que no fue acogido y no sabíamos eso ¿te acuerdas de eso? claro eso nosotros yo lo tenía antes ya sabíamos que había presentado un recurso de protección que no fue acogido cuando entrevistan a este hombre por su participación ¿a ustedes le avisan eso? ¿o ustedes están fuera? ¿ustedes se enteran? porque tú me dices les llamó la atención que lo empezaron a interrogar mucho la fiscal las policías se acercan a usted y le dicen mira creemos que podría ser esto lo vamos a empezar a investigar o eso no, eso siempre se estuvo bajo perfil siempre estuvo bajo perfil o sea, nosotros yo me enteré cuando ¿ustedes sacaron conclusiones? claro entonces es que las conclusiones fueron así como muy básicas porque este tipo ¿qué es lo que hizo? se presentó el día domingo el día domingo después que se presenta en la casa de Paola preguntando si Fernanda se encontraba ya listo mi suegra le pregunta Felipe ¿tú tienes llaves de la bodega? no, yo no tengo llaves de la bodega ¿cómo quién no trabajaba ahí? entonces después pasa el tiempo un par de semanas más y llega la teniente Hernández Hernández si no me equivoco llega y llega donde Felipe le dice oye tenillas de la bodega porque esto fue verano y como se para una pandereta de la casa de Fernanda de Felipe entonces ¿qué es lo que sucede? y le pregunta le dice no eso escuchaba y los carabineros van se desplazan hacia la bodega de nuevo que le llaman la bodega y hablan con el encargado de las llaves el encargado que es su arrienda y ahí le preguntan oye Felipe Tanto ¿tiene llaves de la bodega? sí si las tiene me las entrego hoy día y ahí la policía se devuelve en el mismo día a donde Felipe Roja y le dice tal por cuál a donde está Fernanda porque porque era obvio ya empezó con esa mentira y en ese tiempo Felipe se va de su casa y si no me equivoco se va a vivir donde el hermano que están mostrando ahí en Providencia se va dos meses dos meses estuvo desaparecido y en ese mismo dos meses él pone un recurso de protección más o menos que fue como a la a la semana ¿me entiendo? entonces ¿qué es lo que sucede? que ahí empezaron las contradicciones contra él entonces la policía lo buscaba el de la voy a dar el comisario que está a cargo de la Briune ¿Briune? de la Briup la Briup la Brigada de Investigadores ellos se dieron cuenta al tiro ellos se dieron cuenta al tiro en las contradicciones y las pololas de este tipo siempre como la polola que tenía actuar siempre llamaba y le decían me llamaron para interrogarme di la misma declaración así que estate tranquilo siempre le estaba avisando pero su teléfono estaba intervenido eso muy relevante de los investigadores y de la fiscalía Carlos ¿qué tipo de pericias que se podría llegar a hacer a revisar a preguntar para establecer si efectivamente porque no el hecho no por el hecho de haber estado en la bodega de verse en un video inmediatamente lo convierte en responsable o participe de esta muerte ¿qué se podría llegar a hacer Carlos Collado para determinar la participación de este sujeto? Mira la verdad que a esta altura del partido es una investigación que ya sabemos que es extremadamente compleja y obviamente que dentro de la entrevista y lo que hace la fiscalía que es el interrogatorio lo que vamos a tener que hacer es contrastar declaraciones tanto de parte de Felipe y como de este nuevo testigo o este nuevo participante en estos hechos revisar sus correos electrónicos revisar sus teléfonos celulares es importante para ir sacando alguna información que nos permita ligar y que nos permita decir en definitiva qué es lo que se realizó y qué fue lo que pasó en ese día de hecho se pueden rastrear las llamadas pero no las conversaciones que ya se hicieron pero también se pueden posicionar pero a esta altura del partido yo creo que esa información debe estar quizás un poquito más perdida pero hay un detalle cuando se entrevistó al dueño de la ferretería donde se habrían comprado estos sacos de cemento ese caballero y lo dijo en pantalla manifestó que Felipe perdón bendigo Felipe había ido con otra persona más ¿habrá sido este tercer personaje que está hoy día involucrado en este hecho? ¿lo sabes Luis? y eso disculpa por eso que hay que agregarle Eduardo que acá se van a tener que estudiar muy bien todos los videos que tengan para poder situar exactamente a esa persona en el horario y en el lugar pero además yo quiero tomarme de esta situación Eduardo porque como estábamos construyendo lo que habría ocurrido y que Luis lo explicó muy bien ¿sabes por qué? porque en realidad yo creo que esto es una investigación compleja yo no estoy de acuerdo con muchas personas que han dicho que esto era muy fácil de llegar y haber pensado que ella estaba en la bodega y que era fácilmente identificar a Felipe Rojas yo creo que aquí detrás de esto hay un trabajo bastante importante de las policías que fue bastante complejo y aquí el mismo Luis lo ha dicho o sea en un primer momento se pensó en un taxista inclusive hasta el mismo Luis se tuvo que descartar ¿te acuerdas Luis? que obviamente que las personas podrían haber sospechado de ti porque nosotros sabemos que las principales sospechosos son las parejas inclusive lo comentamos en el 2003 hubo un caso de Scott Peterson y te acuerdas que yo te conté en California que fue un sujeto que su esposa tenía 8 meses de embarazo y él fue el que la asesinó la secuestró y la asesinó entonces no hay disculpa para cerrar el tema porque es sumamente importante o sea acá detrás yo sé que hay un trabajo y obviamente que hay márgenes de error yo creo que es sumamente importante porque se logró de alguna manera identificar se logró identificar Eduardo déjame terminar se logró identificar que esa mujer que era la la polola después fue la ex polola de Felipe estaba comunicándose telefónicamente diciendo cosas que dieron indicios para que después se pudiera interrogar estaba el papá también lo que también hay comunicación el papá no me quiero perder con lo que estábamos hablando antes de la tercera persona pero solo para establecer evidentemente hay un trabajo todos los vimos pero no puede ser que pericen 6 veces una bodega y no aparezca nada podría ser parece que hay un trabajo podría ser hay trabajo si está bien hecho me parece no soy el especialista pero me parece que no lo que pasa es que tampoco se trata uno no puede llegar y acceder a un lugar y Luis también lo sabe llegar y cavar en un lugar hacer hoyos en todas partes lo que pasa es que sí es que eso es lo que se tiene que establecer fehacientemente yo creo que no se trata aquí de buscar un culpable en la policía en la PDI exacto yo te digo yo refuerzo el trabajo que hay detrás de eso que es un trabajo investigativo que se están obviamente que de ese trabajo investigativo Eduardo se tiene que establecer la participación fehaciente de ese sujeto por eso que se está protegiendo a mi modo de ver todos los elementos que son indiciarios para poder de alguna forma condenar tú fuiste funcionaria de investigaciones ¿tú crees que el trabajo de la policía estuvo bien hecho? mira yo entiendo y como no tengo acceso a la carpeta Eduardo de lo que conocemos no sabemos la BRU hizo algunas diligencias yo estoy hablando de la policía de investigaciones hizo unas diligencias donde se estableció y fueron bien hecho yo lo puedo decir que sí yo me hago responsable de decirlo que es parte de la de la no yo porque es que investiga a ellos se le determinaron alguna diligencia a ellos no se le retorgaron entonces las diligencias que hizo la PDI sobre Felipe Roja fueron todas positivas fueron todas positivas las diligencias por parte de la PDI lo que fueran las diligencias como averiguar de la tarjeta donde compró sacos alimento el cal que era una persona si no me equivoco voy a hablar no sé si es tal cual que era una persona egocéntrica o no tiene otro nombre el perfil del obuso que era no sé si le habrán puesto que tenía algunos elementos narcisistas narcisistas pero yo me refiero básicamente al tema que es la gran pregunta que se hace a la gente ¿cómo nuestra policía va o las personas encargadas profesionales van y revisan una bodega seis veces y no aparece? yo creo que Eduardo solamente para ahondar lo que dice en cierto Luis no podemos olvidar porque no es menor que a lo menos en este caso la policía de investigaciones transcurrido tres a cuatro meses de la desaparición de Fernanda entrega un informe donde se dice que este señor don Felipe Roja debía ser tratado de una manera distinta que un simple testigo dice derechamente que debía ser tratado como un sospechoso y estaba disculpe estaba con todas esas pruebas que habla don Carlos que como se llama que con eso ya él podría quedar con prevención prevencida claro yo creo que la fiscalía ahí fue un poco más delicada en el tema y dejó porque si lo tomamos detenido no va a tener contacto telefónico probablemente querían ver los vínculos que no hubieran llegado y si no se encontraba el cuerpo porque si no se cae la investigación si no tienes evidencia firme se cae la investigación volvamos al tema de la tercera persona lo que preguntaba Carlos ustedes sabían porque ahí se dice que el dueño de la ferretería dice vino a comprar y vino a acompañar a otra persona ustedes saben si esta tercera persona es aquella que acompañó a comprar la cal o el cemento o lo que fuera a esa ferretería pero esa persona o sea no sabemos si es realmente la persona que fue a comprar los materiales no se sabe si es la misma la que lo compró entonces eso está en investigación pero si es la persona que aparece es una persona que aparece en el mismo tiempo que y es del círculo de amistades de Felipe Rojas no de Fernanda no Fernanda no lo conocería a lo mejor lo habrá conocido de vista porque es de irsector pero así amigo no yo eso te lo voy a arrancar Sí lo que pasa es que como muy bien recién relató hizo una parte muy importante Margarita en ir manifestando que la bodega en primera instancia no fue el primer foco de atención que obviamente que Carabiner y la policía de investigaciones también tuvieron que ir quemando este tema del taxista partiendo por Peter y todo eso pero obviamente que hoy día que tú ya tienes acceso a la carpeta que tú ya tienes una visión más panorámica nos acabas de decir recién que nosotros dominamos un cuarto de la información con suerte ¿en qué momento la bodega toma en este año cuatro meses toma esa preponderancia de decir aquí y no se realiza la actividad? Cuando la PDI parece que tiene una reunión con mi suegra y le cuentan y le muestran más o menos si no me equivoco le comentan más o menos los antecedentes que sí Fernanda se encuentra en la bodega y que hay que entrar con una retroexcavadora ¿cuánto tiempo pasó? No, eso fue poco tiempo si la PDI tenía el caso cerrado o sea cerrado una forma de comida policialmente sin la evidencia que mi señora estaba ahí pero ellos ya lo tenían por eso ellos hicieron el comentario entrar con una retroexcavadora si no era romper la casa ellos más o menos tenían clara la idea dónde podía estar durante el patio ¿por qué? porque el patio tampoco era romper cerámica es pura tierra entonces era después pasar una retroexcavadora no así fuertemente y después compactar el piso nomás con una de esas máquinas no podía hacer nada más de daño o sea que esas máquinas Luis fueron erradas deberían de haber concurrido con otro tipo de máquinas por lo que estás diciendo claro las máquinas de los topos eso fue incluso fueron con esas máquinas esas máquinas no servían incluso quiero hacer también una aquí un un paréntesis sobre este topo que él fue vinculado de la organización topo Chile o sea topo México porque la agrupación topo es una asociación mundial que viene de México y esta persona el Armandá Armandá se llama parece que el director el jefe de aquí en Chile él armó un grupo los topos acá pero él fue vinculado de allá él no pertenece desvinculado de los topos en México de la de la de la mundial de la central claro entonces él fueron con unas máquinas pasaron él también ocupó así en altas veces también como que matacó dijo no si nosotros encontramos un hueso polla es como lo que en tu casa claro como lo que Peter se cree así no sé si ustedes lo tienen de hecho te voy a preguntar eso en verdad hay que encontrar porque en tu casa se hicieron diligencia en su minuto y llamó la atención porque se había dicho que habían encontrado unos huesos de pollo y después la fiscal dice que por la contextura de Fernanda era difícil de ser encontrado y ciertamente la contextura de una persona adulta por muy menuda que sea es más que eventualmente un hueso de pollo si no andábamos buscando como decía me dijo que había que hacer un trabajo arqueológico si no andábamos buscando un dinosaurio Luis tú dijiste que hablaste con el fiscal regional el que está en definitiva sobre la fiscal que está llevando el caso ahora con Javier Almendales le planteaste esta situación de que a los tres meses de la desaparición de tu esposo de tu mujer y tu hija ya la policía de investigaciones tenía una teoría que se refería a la bodega obvio pero él también desvió el tema un poco en ese aspecto ahora estamos en sintonía pero él lo desvió él dijo no si nosotros estamos trabajando con esta policía entonces yo igual se lo dije esto en un campeonato de fútbol o sea se la jugaron por carabineros claro yo carabineros tampoco los voy a culpar pero sí porque aquí la orden la da la fiscalía entonces que es lo que pasa es que yo lo que veo le dije oiga pero si aquí no es un campeonato de fútbol aquí no estamos compitiendo con nadie carabineros ni con investigaciones aquí lo que nosotros queríamos es un buen resultado ¿no te parece sospechoso que un día antes de que viniera un perito del FDI a efectuar investigaciones carabineros a encontrar el cuerpo y por eso y por eso el tema por eso yo se lo repito por eso el tema el tema que nosotros queremos que ahora va a entrar la doctora anatóloga anatóloga carmencerla entonces ¿qué es lo que sucede? es para darlo a nosotros también una tranquilidad porque si yo digo revisamos un sitio no sé que es como el estudio seis veces con veinte funcionarios veinte por parte baja yo creo y cerramos una cuadra y no encontramos nada entonces ¿qué seguridad los que a nosotros por ellos querer cerrar el caso y decir no sé hasta aquí hasta aquí ya tenemos culpables y que pague listo y aquí quedamos nosotros con eso nos vamos a ir eso es lo que yo me tengo como familia no estamos tranquilos el tercer individuo estaría ya identificado que quizás ya su testimonio estaría en la carpeta de los investigadores vinculado con el silencio del principal sospechoso no ha hablado hasta ahora claro suponemos sabemos no sé especulamos que él sabe de la participación o no de esta tercera persona ¿por qué el silencio? ¿podría estar siendo presionado para no hablar e inculpar a esta tercera persona? ¿podría ser parte de la estrategia que ha establecido con los abogados que tenía o con los nuevos representantes? bueno el asumir el derecho a guardar silencio es un derecho que no le trae consecuencias ni negativas ni positivas es un derecho que él le asiste como imputado a la causa porque vuelvo a repetir él al no tener que probar su inocencia él puede guardar silencio y nada de perjudicial le es para él ese es un método de defensa el guardar silencio muchas veces la mejor defensa el guardar silencio para que la fiscalía logre romper esa presunción de inocencia cuando el caso es complicado pero afortunadamente Luis no avisora que la hermana de ella al parecer va a asumir la representación y como él también no avisora que me imagino que la hermana tiene el 100% de los antecedentes por lo tanto esta causa va a terminar al parecer por los dichos de Luis Peterson más muy temprano porque si nosotros sabemos el cuarto de la información y la hermana es un excelente abogado que también posee esos tres cuartos antecedentes que no sabemos nosotros creo que vamos a lograr llegar a la verdad por lo tanto me imagino que también y si él si Felipe Rojas llegara a levantar una teoría y establecer de una posible tercera persona vinculada también concuerda con lo que dice Luis o lo que nos avisora Luis en su relato por lo tanto vamos a tener afortunadamente todos los culpables de este horrendo delito por lo tanto ante tu pregunta Eduardo que él mantenga silencio es una estrategia y no tiene ni consecuencias negativas ni positivas ¿hay plazos para el juicio? bueno el proceso investigativo son dos años que la ley estará hace dos años como máximo para efecto de mantener una investigación abierta he tenido causas que han durado más de dos años excepcionalmente pero la realidad es que yo creo aquí se han dicho cosas importantes muy importantes que dice Luis ustedes saben solamente un cuarto de la información y si Luis ahora es muy importante que él intervenga como creyente con su hermano abogado que sabe todo me imagino cómo actuar en el proceso penal por lo tanto creo que toda la nebulosa que existe en este juicio porque hay una nebulosa y señalo con énfasis con la prueba que existe al día de hoy este cuarto de prueba que sabemos nosotros no es suficiente para condenar a Luis Petersen Luis Petersen a Felipe Rojas a Felipe Rojas a Felipe Rojas Luis ¿por qué qué crees tú que guarda silencio hasta ahora Diego? Diego no Felipe porque él sabe lo que hizo él lo sabe si mira yo estoy sentado aquí frente a un tribunal frente a un juez ¿cierto? y a mí me están imputándome tal delito ¿cierto? las firmaciones que lo vinculan las cámaras el sitio lo que compra y todo si yo fuera inocente yo me defiendo en ese mismo momento yo lo tomo yo lo veo así yo digo a ver señor magistrado me da un minuto para yo expresarme no sé o hablo con el abogado que está al lado el defensor y le digo ¿sabe qué? sí yo me encuentro ahí pero yo quiero dar mi declaración aquí mismo porque yo no he cometido ni una falta Luis no hubiésemos esperado los 120 es que eso mismo da para pensar que él está protegiendo a alguien más que su silencio tiene un sentido que es no involucrar a más personas quizás para que lo culpen solamente a él podría ser tú dices que conoces más información con la poca información que nosotros tenemos hasta el momento pensamos que Felipe había sido un simple instrumento para atraer a Fernanda a la bodega y que una vez en la bodega otras personas habían cometido el crimen tú con la información que tienes ¿piensas distinto? ¿piensas que él solo cometió el crimen? no me respondas todavía la pregunta a Jorge es muy interesante porque es una de las preguntas claves justamente el olfato ahí periodístico de Jorge Hans evidentemente está muy alerta tenemos que hacer la pausa Jorge tenemos que hacer la pausa muchachos y al revés a la pausa respondemos a eso y mucho más acá en Mentiras Verdaderas con nuestro hashtag PolicialM si la pudiera reiterar si mira la principal interrogante que queda acá es que con la información que nosotros teníamos hasta antes de esta situación del hallazgo del cuerpo era que Felipe Rojas si estaba involucrado pero a un nivel de complicidad en el sentido de haber atraído a Fernanda para que fuera a la bodega y para que otros sujetos arreglaran algún tipo de cuenta pendientes con ella y en definitiva estos otros sujetos no Felipe Rojas hubieran cometido el crimen entonces uno queda en la duda de si este silencio que ahora ha mantenido el principal sospechoso Felipe Rojas no se verá que está protegiendo a alguien más ¿qué sabes tú dentro de lo que nos puedas contar? ¿por qué afirmas con tanta demencia que Felipe Rojas fue efectivamente el autor del crimen? es que aquí se habla de Felipe Rojas y de la presunción de inocencia de Felipe Rojas nomás si te das cuenta ¿y quién habla de mi presunción como durante este año cuatro meses de inocencia de mí? es correcto pero ese es otro tema ¿por qué tú ahora apuntas con tanta certeza a Felipe Rojas como el único culpable? por eso le estoy respondiendo Leo la presunción de inocencia siempre está de Felipe ¿y la mía dónde está? no estás respondiendo estás respondiendo con otra pregunta estás hablando de una situación que te afectó a ti que todos lamentamos que era lógico que te afectara en un primer momento que fueras un sospechoso tú mismo lo admitiste pero ¿por qué ahora tú apuntas a Felipe Rojas? ¿tienes antecedentes que nosotros no conocemos de la culpabilidad de él? obvio que sí obvio que sí que hay más antecedentes que tampoco se van a dejar hablar en este programa en este momento pero ¿tú los conoces? obvio obvio que sí hay lo que se está hablando hace un par de minutos atrás de que las cámaras sitúan a otras personas en el sitio del suceso pero eso no significa Felipe Rojas cometió el crimen por eso ¿qué antecedentes que existen? es que era el único por eso te lo estoy respondiendo por lo mismo porque Felipe Rojas es obvio que era el único que tenía llave de la bodega aquí fue aquí llevó un saco cemento aquí llevó un cal o sea y después llama al jefe diciéndole jefe quiero arreglar un pedazo de la entrada un pedazo de cemento que se encuentra en mal estado jefe quiero pintar una minimita que había atrás entonces a él lo vinculen todo pero tú sabes algo más que eso porque eso por sí solo no lo inculpa del crimen el haber llevado el saco de cemento el haber colaborado puede haber sido como cómplice ¿y en qué condiciones se encontró mi pareja con tierra nomás? ¿pero qué pasa si él llevó el saco y otra persona la enterró? por eso ese es un tema de investigación que te lo estoy esclareciendo desde la hora o sea te estoy diciendo que sí puede haber otra persona porque hay otra persona que la citan en las grabaciones aparecen las grabaciones entonces eso en materia de investigación y tampoco te daría la respuesta ahora en este minuto aunque tú la sabes aunque yo la supiera no te la iría ok claro y en términos criminalísticos se debe establecer que no es lo mismo que es criminológico criminalístico es decir el cómo si es posible que solo una persona haya cometido esto porque si no lo es ahí se hace más probable de que haya participado otra persona en este caso ¿ya? eso va a ser muy relevante a la hora de los peritajes Felipe ¿cuáles son las eventualmente si se encuentra culpable a Diego ¿cuáles son las penas a las cuales se podría él ver expuesto? claro es que aquí es importante si dentro de la la poca información que nosotros poseemos y la gran información que posee Luis con su abogado guerrillante si existiere otra persona involucrada en este homicidio hay que ver en qué calidad se encuentra si autor cómplice encubridor son diferentes grados de participación y por lo tanto uno entra a jugar esta defensa o este proceso con la cancha rayada y hacer cómplice podría tener una pena menor si él fuera el único responsable autor Felipe yo le digo Felipe si fuera Felipe el único responsable la única persona que se logra establecer su responsabilidad como homicidio calificado aborto y inhumación legal bueno si la fiscalía lograra aprobar el homicidio calificado claramente sería perpetuo Felipe Rojas el único culpable podría estar expuesto a perpetua cierto no tendría lógica no tendría sentido esta tesis que anda dando vuelta que dice que Felipe conoce a los otros responsables pero le pidieron que se quedara callado eso sería lógico si la pena fuera no sé de 10 años es aguántate cómete estos 10 años y después vas a salir y vas a tener maná que llueve del cielo pero si vas a estar toda tu vida en la cárcel no tiene ningún sentido estar protegiendo a otras personas ¿o no Pablo? es muy lógico la resolución que te hace Eduardo claramente si él se está exponiendo a una pena de estar de forma perpetua en prisión claramente no restiría perpetua afectiva 40 años o 20 podría ser simple o calificada dependiendo efectivamente de lo que se logre probar porque si es simple podría pasar 10 años y quedar libre no a los 20 años recién a los 20 años podría optar a un beneficio en este caso de la libertad condicional y si fuera perpetuo calificado podría optar a los 40 años a los 20 por lo tanto ahí reviste una diferencia entre lo que logre probar la fiscalía en juicio en un juicio oral y público por lo tanto y ahí hay que entender que aquí el delito que va a tener la mayor pena va a ser el homicidio calificado y por principio esto es un concurso ideal por lo tanto va a existir se va a subsumir un delito en el otro y va a tener una pena única que va a ser el perpetuo en este caso ¿tú le querías plantear una pregunta? sí la realidad es que estaba hablando justamente que entiendo que su hermana Luis es abogada y la pregunta es ¿por qué no intervino antes en esta causa? porque si usted tiene tanta información que podría haber aportado al procedimiento antes de y haber encontrado al cuerpo de su pareja ¿por qué no logró intervenir antes en esa situación? hubiera sido muy oportuno porque también si había tanta información de por medio no logramos entender la realidad que yo no tenía conocimiento no sé si alguien del panel tenía conocimiento que usted tiene una familiar cercana especialista en el ámbito del derecho penal no logramos entender porque a lo mejor hubiera sido más fácil haber incluso haber aportado entiendo que la queridante don Pedro Díaz un excelente abogado que también ha colaborado en que este carro siga adelante pero ¿cuál fue la razón de por qué su hermana no logramos? porque yo no participaba ya ¿por qué yo no participaba? te voy a responder a esa pregunta porque yo no participaba porque yo no era cónyuge yo no tenía derecho a nada ni a Pito ni a nada si yo iba con un abogado no me iban a tomar en cuenta porque yo supuestamente era sospechoso número uno como la pareja que como lo habló usted varias veces también don Han que me atacó varias veces también en medios de televisión en unos canal 7 ¿se acuerdan? que habló especuló mucho que yo como yo como taxista pero espéreme yo primero escuche lo que lo decís no me acuerdo de verte tecao me acuerdo de tecao que la forma de vivir que yo tengo que la forma de vestirme que como como taxista que miles de cosas usted planteó y todo parece lógico me entiende ¿no? que yo a lo mejor estaba metido en el lado del narcotráfico pero eso no significa que todo aparece como lógico porque como yo viva o la forma de vivir porque yo no sé también realmente como vive usted en su casa yo también le hago esa respuesta o sea a mí me gustan las buenas comodidades y para eso me saco la gresa pero a mí no se me ha perdido mi pareja no porque ojalá que nunca es que ojalá que nunca te le pierdas porque vas a saber lo que es estar en los zapatos de uno porque hablar no cuesta nada yo como me siento aquí y ponerme a hablar y especular y especular pero tú mismo dijiste que había razón para sospechar de ti no por eso porque soy la pareja si a ti le pasa algo a tu señora lo primero que van a enfocarse van a ser los ojos a ti las policías se van a acercar a ti para ver tu vínculo cómo era tu relación con tu pareja qué era lo que tú hacías en tus tiempos libros con ella cuál eran tus temas de conversaciones cuál era la información que tú tenías en tu teléfono entonces pero por eso o sea aquí se habló mucho se especuló mucho yo la verdad yo vengo aquí pero también tengo que ser así porque aquí nadie es una blanca paloma de los que estamos sentados aquí una y anexo eso al tema nadie todos tenemos derecho de opinar lo que uno quiera pero hay forma y forma ¿me entiendes o no? yo tengo familia atrás mío yo tengo un hijo yo tengo madre como lo tienes tú como lo tienes ¿me entiendes o no? como todo entonces tú crees que escucharte como tú hablabas y te expresabas y de mí tú crees que eso no le dolía a mi familia a la mamá Fernanda a mí a todos y ahora ahora te estoy planteándote qué es lo que sucede lo que me había hablado hace un momento todo todo mi forma de vivir claro mi forma de vivir siempre ha sido igual y ha sido mejor ¿me entiendes o no? ha sido mejor de cómo vivo ahora ¿y tú crees que no había que investigar eso? pero eso fue investigado pero tú siempre te enfocaste en eso también por Han porque era lo que teníamos en ese momento como antecedente era por hacer farándula yo sé que soy un gran periodista pero era para hacer farándula Pablo yo quiero aclarar lo que señala y lo de mi hermana abogada mi hermana es una excelente abogada y como lo que te estaba contando mi hermana no participaba y mi familia nunca la involucré en nada de esto porque tampoco era tema de conversación porque en muchos matinales en muchos programas se habló mucho de mí que más descaso a Fernanda de la forma que yo vivía entonces si yo ponía le decía a mi mamá que tiene ya una edad más o menos considerable de 75 años que viniera para acá y estuviera en una contención conmigo era hacerle daño a mi madre y una mi hermana siempre estuvo el apoyo de toda mi familia y si quisiera poner un bufet de abogados no tengo problema en poner un bufet de abogados te lo digo sinceramente y ahora yo voy a poner toda mi fuerza para que este desgraciado pague nada más y te lo digo y tengo todo el apoyo de mi familia y Luis volviendo al tema de Felipe Rojas tú como tienes acceso o sea nosotros como podemos ver solamente como tú dices un 25% y como bien lo explicó la otra vez la doctora Carmen Cerda que en realidad si uno tiene partes de algo en realidad uno supone cosas que a lo mejor no son pero preguntándote a ti que tú has tenido acceso ¿tú crees que esto fue planificado? permítame un segundo porque tenemos que hacer una pausa ¿fue planificado Luis Petersen? es la última pausa de la noche regresamos con este policial y me vean la muerte de Fernanda Maciel como dejó planteada la pregunta previamente Margarita Luis Petersen para mí sí para mí sí creo que no voy a estar errado cuando sea el juicio oral ¿tú crees que no fue un impulso algo que sucedió en el momento una situación que simplemente ocurre? no porque yo creo que si los ponemos a pensar y a recordar de todo lo que ha pasado durante este año cinco meses y empezamos a recabar la imagen y todas las cosas y las conversaciones con su papá que le dice oye hijo por favor declara lo mismo que siempre bueno porque si no te va a caer y toda la onda te van a pillar entonces al final a la larga fue todo planificado o sea ya él está planificando una defensa para él entonces ¿qué me queda a mí como pensar como pareja que esto no fue planificado? porque de hecho en las declaraciones de la ex que se conocieron ella señalaba que este Felipe le habría dicho que ella se cayó que fue un accidente se cayó se habría golpeado que luego empezó a convulsionar pero sí pero la el estudio posterior establece que ella murió por una asfixia exacto por un estrangulamiento estrangulamiento la o sea si fue como dice eso fue como yo creo que fue como una para fue como una eso se lo dijo a ella para para como se llama ocultar para ocultar y para que le sirviera como le sirviera como atenuante a lo mejor para ella y además tienes que pensar que todo eso se cae una vez que tiene una convulsión tuvo un accidente ¿qué hacemos? ¿la enterramos? obvio y si él es inocente ¿por qué? ¿a dónde está su teléfono? si hubiese sido un accidente él no tenía batería en su teléfono hubiese llamado del teléfono Fernanda y la última cosa que yo creo que las personas que están escuchando en sus casas también les debe llamar la atención ¿cuál sería la motivación? ¿cuál fue el móvil? el móvil que yo creo que llevó esto fue como una obsesión por el lado sexual ¿pasional? o sea apasionar no porque un pasional para mí podría ser como que a mí me gusta o sea fue como algo más macabro yo creo que fue como que algo o más desviado más desviado claro ¿por qué? porque yo creo que quiso abusar sexualmente de ella si ella ustedes lo hubiesen visto una mujer bella bonita con su todo bien puesto entonces claro andaba con un vestido cortito ella con su guatita era muy era muy ¿cómo se llama? no era una guatita que digamos robusta entonces ella ella mantenía una línea física muy linda entonces yo creo que esto pasó porque supuestamente la andaba drogado dijo pero que esto pasó que él no se acordaba de las cosas que habían pasado pero eso no justifica ¿pero esto son especulaciones tuyas o tienes antecedentes de verdad que van en esa dirección? no pues son antecedentes míos sí no estoy o sea son cosas que yo que yo creo ¿qué piensas? que tú deduces no y no solamente yo y la policía y todo o sea la policía tiene antecedentes en esa sentencia obvio es la forma que la maniató la forma que la maniató ella la maniató con una con una carpa estamos eh poniendo con una carpa con esa misma carpa y no me quiero referir mucho a ese tema con esa misma carpa la estranguló no la asfixió la estranguló y sobre la misma ella la amarró de las manos y a los pies la dejó en una posición fetal ¿tú estás seguro que todo eso lo hizo Felipe Rojas? obvio imagínate el cuerpo de él de un metro ochenta por un peso de noventa kilos ¿con qué? y que nadie más intervino es que ahí está no estoy diciendo que nadie más intervino pero sí él fue el autor fue el autor el autor de lo que pasó y a lo mejor después ingresó otra esta otra persona que nosotros tenemos como sospechosos y entró como cómplice para poder hacer el hoyo para poder mover las cosas eso es lo que nosotros especulamos pero es que ahí está el tema de si es suficiente o no eso Pablo para condenar a una persona hay pruebas científicas también que van a salir a la luz porque para eso también tiene que haber pruebas científicas Fernanda se tuvo que haber defendido tú sabes que si yo me defiendo contigo podría haber yo 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 puedo yo puedo yo puedo rajuñarte yo te puedo en alguna forma me 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 defendí pero hay que encontrar esa idea Pablo Luis 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 justamente creo que voy a tomar lo último que dice Luis que dentro de las las posibles pruebas para efectuar y lo otro y por qué Fernanda se encontraba con su ropa interior al lado de su cuerpo y con su escote todo hecho tira por qué tendría si fue un estrangulamiento no hubo no hubo motivo sexual por qué su ropa interior se encontraba al lado de su cuerpo creo que lo dicho Luis Petersen lo único que eventualmente podría generar algún tipo de prueba concluyente para efectuar poder encontrar y culpar a Felipe Rojas es justamente la prueba científica de ADN creo que todas las otras cosas las especulaciones y respondo la pregunta suya Jorge no lograrán con lo que hay en la carpeta investigativa con lo que hay con este cuarto información no se va a lograr formar convicción en un tribunal oral en una condena si eventualmente esta pericia que existe pendiente que nos habló el colega Díaz en su momento de esta prueba pericial podría arrojar más antes de que podríamos elaborar algún tipo de situación que podría generar una condena sigue siendo interesante este caso todo lo que se va a conocer los resultados de estas pericias que desconocemos hasta ahora cómo irá tomando el rumbo se lograrán tener sobre la mesa el día del juicio las pruebas suficientes para inculpar el que hasta ahora es el principal sospechoso aparecerán otras personas que plausible se podría considerar plausible su participación en la muerte de Fernanda Macío son preguntas que quedan abiertas que nosotros tratamos de alguna manera canalizar junto a Luis junto a nuestro panel de expertos junto a ustedes también en su casa Luis Pérez quiero agradecer yo ayer hubo una marcha de las mujeres que se juntaron en La Moneda por no ni una más y que se corten los abusos de las mujeres yo no pude participar porque yo tuve un problema no un problema tuve algo con familiar y agradecer a toda esa gente me llegaron la imagen estuvo muy bonito y agradecerle a todas las mujeres gracias por estar en la causa no solamente de mi pareja y como se llama y mandar un fuerte abrazo a la gente a las mamás que están pasando la situación que es lo mismo que estamos en el norte de Chile de Copiapó y que ojalá los magistrados los jueces pongan mano dura con esto porque no le pudimos darle beneficio ya a una persona que cometió un crimen que tenía violación robo con intimidación y opta un beneficio hay que revisar ahí las leyes vigentes nosotros estimados amigos le invitamos a que mañana nos vamos a reunir mañana tenemos la cita con la doctora Cordero acá en Mentiras Verdaderas muchas gracias a todos por la sintonía y aquellos que preguntaban por el funeral de Fernanda no se ha realizado todavía nosotros les vamos a estar contando cuando esto se vaya a registrar muchas gracias estimados por estar buenas noches hasta mañana tenemos un saludo que nos va a dar y nos va a estar contando y nos va a estar contando